¿Para comprar dólares? Sí, 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 ha comprado dólares. ¿Qué le parece el aumento del 30%? Y me parece una vergüenza, sinceramente, porque uno está queriendo salir de vacaciones después de todo el año juntando y te ponen un 30% de impuesto, es una vergüenza. Y además del cepo, ¿no? Además del cepo. Pero bueno, así estamos. ¿Necesitas comprar dólares para viajar? Sí, 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 sí. Es lo único. ¿Dónde vas a viajar este año? Y estamos viendo todavía, estamos viendo. Pero estamos. ¿Se va a encarecer mucho? Sí, sí, un 30% de todos los gastos que teníamos pensado gastar. ¿Comprar dólares? Sí, sí, esa es la idea. ¿Qué le parece el aumento del 30%? No, ya demasiado, ya. Acá está cambiando, pero más o menos eso es. Nos cobra todo eso. ¿Comprar dólares para ahorrar o para viajar? No, para ir al otro lado. Vacaciones, aprovechar y... ¿Sabe que va a haber un 30% de aumento? No, 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 nada. ¿Aumento el 30% del dólar? Mira, Marquete, voy a decir una cosa. De eso no entiendo nada. ¿Pero vive pendiente del dólar usted? Sí, 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 sí. Eso sí, sube, baja. Yo a veces suelo comprar. Voy a comprar un precio. A lo otro día sube, o otra vez baja, sube. No entiendo cómo es la... ¿El control del dólar? Es igual que hablar en la... Escribir en la arena. Con la primera hora se va a volar. Con seguridad o dol. Pero sin ningún problema. Y nosotros acá en Posadas, en relación al resto del país, como estamos frente a Paraguay y el Paraguay tiene la moneda más sólida del mundo, junto con el franco suizo, dependemos del humor de la gente. No hay ninguna solución a la vista mientras la carga de Estado esté como está. Somos el tercer país del mundo más caro en impuestos. ¿Cómo cree que estemos? Yo me río, como vivo en Posadas, evidentemente el individuo que vive en Mendoza o en Córdoba o en Rosario tiene otro planteo. Pero acá el dólar lo compramos en la vereda. Entonces no hay problema de dólar. El que quiere ir se lo compra y no figura en ningún lado. Se va con dólares o con reales o con guaraníes. No hay que olvidar que el guaraní hoy por hoy es la moneda más sólida del mundo, junto con el franco suizo.